La pandemia en el mundo se ha expandido de manera exponencial. Pero hay países que, sin embargo, han logrado frenar la curva de contagios. Nosotros en nuestra ciudad seguimos con las medidas que todos conocemos. El aislamiento social obligatorio, la desinfección de los espacios públicos, el distanciamiento. Pero todos sabemos que aún podemos hacer mucho más. Está demostrado científicamente que el uso de las máscaras puede frenar el crecimiento de los contagios. Todos sabemos también que hay muchas personas que pueden tener el virus y que no demuestran síntomas. A eso se los llama asintomáticos. Entonces, si esas personas llevaran máscaras, estarían protegiéndonos a todos. Por lo tanto, cuanto más personas usen la máscara, menos se propaga el virus. Y si menos se propaga el virus, mucho menos se propagan los contagios. Esta es una medida que han tomado la mayoría de los países. Sobre todo, aquellos que lograron bajar la curva de contagios. Por eso es necesario que a partir de hoy, todos tengamos que utilizarla. Esta es una medida más, que viene a complementar al resto. Esta medida, sin todos los recaudos que debimos tomar hasta ahora, es absolutamente en vano. Es una medida de prevención más. Por eso, recuerden, quédense en su casa. Y solamente usen la máscara de prevención cuando salgan a la calle. Les voy a dejar un link para que ingresen y vean en ese link la manera de construir y de fabricar una máscara casera en nuestras casas. Es importante que lo vean, es importante que lo lleven adelante. Seamos responsables. Cuidémonos y respetemos el aislamiento obligatorio. Cuidémonos y respetemos.